de las nueve de la mañana estoy con mis hijos el papá de mi hijo mi yerno sacando todas las cosas que ya lo ven mi hijo vive al lado también sacando las cosas pero que después no tenemos ayuda de nadie dijeron que los iban a ayudar que lo iban a dar las cosas acá todavía seguimos esperando como casi todos los vecinos y casi toda la cuarta de acá de la mitad para acá atrás para el río están todo evacuado de esta esquina una cosa una cuadrimera del río casi siempre siempre pasa lo mismo lo que duele que cuando necesitan votos estamos todos cuando ya les votamos de nosotros se olvidaron y por eso es que nosotros ahora no queremos más ayudar no queremos más votar no queremos más nada porque si no tenemos ayuda de nadie hicimos fuimos con bombos fuimos con pero hacer marcha a plena municipalidad hemos hablado con el señor intendente en la mesa con toda la gente del barrio quedó que los venía a ayudar todavía sigo participando no tenemos yo no tenemos ayuda de nadie perdido todo prácticamente adentro puede pasar y fijarse tengo la mitad de las cosas basculados así que no sé es el padre de mi hijo él tiene un galpón citó al fondo de mi casa prácticamente perdió todo porque él vino de trabajar y no no pudo perdió todo quien le ayuda ahora él es una persona grande 67 años no tiene trabajo fijo el cuidado nada más y quien le ayuda quien le puede dar ayudar en algo nadie nadie le va a ayudar ni a mí yo tengo una triste pensión gracia problema de asma problema en un solo pulmón tengo ayuda de nadie y si los bomberos vinieron pobrecito que ellos son amor de persona los bomberos los bomberos siempre están siempre pero después no pidamos musicalidad que nunca está musicalidad nunca yo me quedo yo mi hijo y el papá de mi hijo también sé que siempre nos quedamos todos los años y también del hecho de que los roban todos los roban todos ya hace siete años atrás los pasó me fui me robaron por eso es difícil irte porque vos te vas pero venís y no tenés lo poco que te queda te lo llevan porque yo lo que quiero es decir me de acá yo hice humildemente la casita fuerte sacrificio trabajando en la quema pero no puedo más vivir acá más con el problema mío tengo un solo pulmón problema de asma no puedo seguir estando no podés pero otra no me queda de seguir apaleando esto espero que ella es mi hija también que vino a darme la mano mi hijo vive al lado en la casita rosadita que también tiene todo bajo diablo que trabaja en la carnicera del caracú voy perdido de ir a trabajar pierde el premio le descuentan el sueldo no pudiera trabajar pero es como decir vos esperemos respuesta cuando baje el agua hijo y muchas gracias por haberse ustedes acercado te agradezco de corazón a los dos